¡Gracias! 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 Axt ostia! ¡Sí madre! ¡Se ha pillado! ¡Se ha pillado! ¡Se ha cogido al de! ¡Se ha cogido al de! ¡No va a coger! ¡Se ha cogido al de yuntera, te amigas! ¡Vale, igual! ¡Chao! ¡No le ponemos! ¡Bien! ¡Tacojo! ¡Tacojo! ¡Es que es su cumpleaños! Para que te firmen los recortadores, Óscar. Para que te firmen. ¿Lo puedo meter todo aquí dentro? ¡Vamos, José Antonio! Ahí hay el circuito izquierdo. ¡Qué bonito más! Ahí hay el circuito izquierdo. Se ve como un tren. ¡Sí, señor! Para estar esta tarde, sobre la arena de la muralla, se clama a los medios para llegar. ¡Ay, qué aplaudimos! ¡Vamos, José Antonio! ¡Sí, señor! ¡Arriba, amigos! ¡Sí, señor! Fuerte el aplauso de ahí. ¿Dónde está? ¡En el callejón! ¡Vaya, para juntar! ¡Vaya, para juntar! ¡Vaya, que te he dado! ¡No, no! ¡En seguida! ¡La de este caimán! ¡Vamos, el toro ya va a llevar! ¡Qué bonito! ¡Qué muy bien! ¡Qué muy bien! ¡Qué corte! ¡Uy! ¡Y sale! ¡Arriba! ¡No lo aguanta! ¡No lo deja a llevar! ¡Qué quiero! ¡Qué espectacular! ¡Vamos, pero no sé! ¡Vale, no lo aguanta! ¡No lo aguanta! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Es un garaje! ¡El party de la parida! ¡El pedagogía! ¡Fuertes gracias a él! ¡Uno ha estado mediano con la música! ¡Sí, señor! ¡Un abrazo! Gracias por ver el video.